El pequeño teatro Adolfo Marsillach de Sanse abrió sus puertas el pasado viernes a una obra de ficción que con los ingredientes políticos del presente ha cobrado más vigencia de la que nunca tuvo. Bajo el cártel de No hay billetes, el universo de Arizona tomó el escenario de la sala de la localidad. La historia de una hora aproximada de duración cuenta en tono de comedia la vida en la frontera de una pareja de americanos que peligrosamente armados vigilan el paso a la caza de sus vecinos del sur. Arizona es la visión de una pareja intolerante y fanática dispuesta a todo con tal de defender sus ideales. Esta historia, escrita hace más de 11 años por su ator Juan Carlos Rubio, permanece hoy día tan vigente como en el momento de su creación y es que la elección de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos no hace sino poner en valor lo que esta obra plasma. Arizona forma parte del ciclo de teatro de cerca de Sanse, una sucesión de obras programadas en el pequeño teatro Adolfo Marsillach donde la cercanía del espectador con la escena y el aforo del recinto crean una escena única adornada por montajes sencillos ideales para acercar este arte a todos los públicos. ¡Suscríbete al canal!